El diputado Mario Delgado Carrillo sostuvo que se llevará la austeridad republicana hasta sus últimas consecuencias y aseguró que el decreto de presupuesto 2019 incluirá los ajustes necesarios para que ningún funcionario público gane más que el presidente de la República. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que se acatará el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que suspende la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero también vamos a acatar el mandato constitucional sobre el tema. Justicia aseguró que el decreto de presupuesto 2019 se determinará con estricto apego a lo que ya dice el artículo 127 de la Constitución, donde se establece que nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal. Ello a pesar de la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, sobre la Ley Federal de Remuneraciones, recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación, indicó en un comunicado. En ese sentido, destacó, la misma resolución de la Corte ordena a la Cámara de Diputados definir las remuneraciones del presidente de la República y los demás servidores públicos federales conforme a lo dispuesto en los artículos 75, 94 y 127 constitucionales. Política Mario Delgado aclaró que la Cámara de Diputados será respetuosa de la decisión de la Corte, pero el 127 constitucional es muy claro, y lamentablemente no se ha respetado durante muchos años, es letra muerta. Ahora, nosotros nos vamos a apegar en el decreto de presupuesto a lo que dice la Constitución, el también presidente de la Junta de Coordinación Política opinó que esta decisión de la Corte deviene de la resistencia de los partidos Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional, PRI, de la Revolución Democrática, RD, y Movimiento Ciudadano para que se acaben privilegios y excesos. A su juicio, la Corte suspende esta ley porque los senadores del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano no están de acuerdo con que se les baje su salario, eso es lo que están defendiendo los grupos que por mucho tiempo se han aprovechado del presupuesto, que sigan. Existiendo excesos, los privilegios y la burocracia dorada, no obstante, enfatizó, estamos cumpliendo con el mandato popular y el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la gente de que no puede haber pueblo pobre con gobierno rico y por el bien de todos, primero los pobres. Finanzas Política Política ¡Suscríbete al canal!